Se esparce por las redes sociales y contagia de mucha diversión. Es Cari Alejandré con lo más viral. Gracias, Cari. Muy buena tarde para todos. Imagínate en pleno cumpleaños de una quinceañera y le pasó tremendo accidente. Veamos las imágenes. Ay, pobrecita en su día. ¿Cómo crees, Cari? Mira, aquí estás súper emocionada, Cari. Báile y baile, pero ándale que se cae. Y no se puede ni levantar el vestidazo que traía. La faldilla, la faldilla. Los asistentes como que reaccionaron ya muy lento porque después lo ayudan. Primero se ríen y después lo ayudaron. Bueno, es que sí causó un poquito de gracia porque se ve que no se lastimó, ¿verdad? Exactamente, Cari. Pero algo que ha impactado las redes sociales son estas señoras de la tercera edad que bailan a todo ritmo. No hay edad para la diversión, no hay edad para... Y aquí vemos a la par a unas señoras disfrutando de un evento de música electrónica. Una señora que está perreando y a unas señoras que pasaron a un concurso de baile y sacan sus mejores pasos de baile. Esta señora, mira, sus pasos a su edad... Los pasos prohibidos, miren nada más. Déjenme decirle que ya quisiera uno la energía de estas señoras, uno que luego ya se anda quejando que si la rodilla, que si la espalda, qué barbaridad. Exactamente, traen toda la energía. Y estas señoras también, a su estilo, bailaron de esta manera. Mira, se han viralizado este video porque son tres mujeres pequeñas bailando a todo ritmo. Eso es disfrutar de una fiesta. Esa es la actitud. Lo importante es que la gente que diga lo que diga, tú diviértete. Así es, Cari. Pero antes de culminar la sección, tengo una invitación para todo el público. Este viernes, en punto de las tres y media, los veo en Plaza Liberación para apoyar a su integrante favorito de la Casa de los Famosos, Cari. Entonces, este viernes, ahí vas a estar, en Plaza Liberación. Ahí voy a estar yo. Vayan a apoyar a su integrante favorito de la Casa de los Famosos, Cari Alejandré. Va a estar ahí para entrevistarlos. Por lo pronto, vamos porque tenemos, hablando de la Casa de los Famosos, una sorpresa de aquel lado del estudio. ¡Qué maravilla! Una de las entrevistas más...